A fines del mes de junio, Renault lanzó la nueva Duster en el mercado argentino, segunda generación del SUV del segmento B que se comercializa en nuestro país y que llega totalmente renovado, pero manteniendo la esencia de su antecesor. Hay cuatro versiones disponibles. Las de entrada de gama vienen equipadas con un nuevo motor 1.6 de 16 válvulas y 115 caballos, mientras que las tope de gama equipan el moderno impulsor 1.3 turbonafta de 155 caballos y 250 Nm, la gran vedette de este nuevo modelo. Viene con transmisión manual y automática y la versión Iconics, la más alta en prestaciones, es la única que cuenta con tracción 4x4 y solo se combina con caja manual de seis velocidades. Tal como sucedía con su predecesor, sigue siendo el vehículo con tracción integral más accesible de la Argentina y por primera vez se ofrece en nuestro mercado con control de estabilidad. Estéticamente, el principal cambio está en la parte frontal, donde adopta la nueva parrilla que identifica la imagen de marca de Renault en coincidencia con los modelos Alaskan o Captur, por ejemplo. También se modificaron las ópticas con una firma lumínica de LED en forma de C, se agregaron molduras de plásticos en los guardabarros y nuevas llantas de aleación de 17 pulgadas. En la parte trasera, el portón fue levemente rediseñado con líneas más fluidas y limpias. En el interior, el replanteo fue total y nada se parece a la versión anterior. El tablero luce más moderno y las toberas de ventilación son rectangulares. Mención aparte para la nueva pantalla multimedia táctil de 8 pulgadas tipo tablet flotante, de buena visibilidad y accionamiento amigable. Los asientos son de tela y cuero sintético y en las plazas traseras encontramos sujeciones ISOFIX para sillas infantiles. Nuestro contacto fue con la versión denominada Iconics, tope de gama. La suspensión transera independiente del tipo Multilink hace muy confortable el tránsito en ciudad y se destaca fuera del asfalto en caminos de mal estado, sobre todo en condición off-road. Un detalle para destacar es la dirección asistida de manera eléctrica que hace suave, agradable y precisa la conducción. Acelera de 0 a 100 km por hora en 9.2 segundos en modo 4x2, mientras que en 4x4 lo hacen 8.9 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 192 km por hora. En cuanto a consumo, lo notamos bien en ruta, pero algo excesivo en ciudad. A 100 km por hora nos marcó 6.7 litros cada 100 kilómetros, mientras que en tránsito urbano fue de 10.5 litros cada 100 kilómetros. Entre los puntos altos podemos destacar el nuevo motor Turbonafta, el diseño exterior e interior, las prestaciones dinámicas, las muy buenas aptitudes off-road y una excelente habitabilidad. Entre las cosas a mejorar, podemos marcar la calidad de materiales en el interior, que solo dispone de 12 airbags, un consumo elevado en ciudad y se debiera mejorar la insonorización. Los precios sugeridos por Renault para el mes de noviembre arrancan de los 2.932.800 pesos y llega hasta los 3.118.000, mientras que la garantía ofrecida por la marca del rombo es de 3 años o 100.000 kilómetros. ¡Gracias!